Aquí vuelvo otra vez Música Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Por eso quiero que sepas, el amor que te ofrecí Por eso quiero que sepas, el amor que te ofrecí Tú me enseñaste a besar, nunca voy a olvidar Aunque no estés a mi lado, siempre te vas a recordar Qué fácil has olvidado, de nuestro grande amor Qué fácil has olvidado, de nuestro grande amor Música Esto va, era mi primo, mi orgullo Señora, plana del cielo, con mucho cariño Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Por eso quiero que sepas, el amor que te ofrecí Por eso quiero que sepas, el amor que te ofrecí Tú me enseñaste a besar, nunca voy a olvidar Aunque no estés a mi lado, siempre te vas a recordar Qué fácil has olvidado, de nuestro grande amor Y después se las olvidado, de nuestro grande amor Música Con esta semana llegamos, a las minas de caracoles Para una cooperativa, por venir A necesitar, para mis padrinos De los orgullos, señora, y fecha balda Música Y aquí estoy, nuevamente, tu amiga Y me da corazón, de esos discos, mi brazo Y así te canto con cariño Música Música Miel me está destrozando, y el corazón partito Mi vida es solo a sufrir, queridos amigos Por eso estoy cantando, por eso estoy ignorando Mi vida es solo a sufrir, queridos amigos Música Yo sé que voy a olvidar, junto a la cervecita Dos cervezas tomaremos, hasta olvidar Yo sé que voy a olvidar, junto a la cervecita Dos cervezas tomaremos, hasta olvidar Música Y así llegamos, a Noriungas Palos blancos a pecho A mi querido tío, Juan Calle Y señora, Miguelina Lanoca Con mucho cariño Música Miel me está destrozando, y el corazón partito Mi vida es solo a sufrir, queridos amigos Por eso estoy cantando, por eso estoy ignorando Mi vida es solo a sufrir, queridos amigos Música Yo sé que voy a olvidar, junto a la cervecita Dos cervezas tomaremos, hasta olvidar Yo sé que voy a olvidar, junto a la cervecita Dos cervezas tomaremos, hasta olvidar Música Orgullosamente, la encanta, una hija del pueblo Para ti, padres queridos Cristiano Lanoca, Cristina Vargas Como lo baila Música 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 Ahora mi destino, está con la botella Por ese mal de tu amor, tuve con otro Música Música Y así se canta, tu amiga, y mela corazón Y su grupo, y el gero se dueño Música 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 Y así se canta, su amiga, su primera corazón, y su grupo, y quiero tanto a mi mamá, para todas las guaysas Música 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 Con esta trama llegamos a la mina de la Aranjota, para todos los mineros, con mucho cariño, en especial para el primer grupo, Reinaldo, Platinín, Narcito, Facundo, Lorgio. Sintonía 100.